El día de hoy se llevó a cabo una reunión entre el alcalde del distrito de Barranca Bermeja, Alfonso El Hachman Ríquez, su gabinete y directivos de ecopetrol de la regional central. Este encuentro fue basado con el fin de hablar sobre acordar las bases de un plan de trabajo para retomar paulatinamente actividades en la región que priorice la vida y la seguridad de los trabajadores y la comunidad. Seguimos trabajando de manera articulada con el distrito de Barranca Bermeja. Hoy tuvimos la oportunidad de presentar el plan de escalonamiento de las actividades que queremos desarrollar en la ciudad y se pudo concretar que es necesario que podamos seguir trabajando a través de una mesa donde se desagreguen las actividades, donde se revise y se asegure cómo vamos a establecer los protocolos de bioseguridad y donde finalmente prime la vida. Iniciamos con esta mesa de trabajo el día de hoy y eso nos va a permitir que podamos tener unos acuerdos que nos permita acrecentar el trabajo en donde lo primero que se adelante sea la vida, la conservación de la vida. Durante esta mesa de trabajo se hablaron acerca de unos acuerdos en el que se permita cuidar y proteger la vida de los ciudadanos en sus respectivas labores.